hola cómo estáis hoy vamos a hacer un bacalao rebozado para quitar el hipo a por ello y que necesitaremos pues un bacalao fresco como éste cortado en trozos del tamaño que queráis a nosotros nos gustan de este tamaño más o menos y luego lo vamos a rebozar con una harina especial pero podéis utilizar también harina de trigo blanca la vamos a mezclar con agua y luego lo vamos a rebozar con panko va a quedar exquisitísimo en un bol vamos a echar 100 gramos de harina y 170 de agua y mezclamos bien hasta obtener una pasta salamos nuestro bacalao y lo vamos a ir metiendo en nuestra mezcla embadurnamos bien y lo pasamos por el panko que se va a fijar fenomenal ya tenemos nuestro bacalao rebozado y lo vamos a echar en una sartén con el aceite en temperatura media alta y cuando esté bien dorado lo vamos a sacar a papel absorbente mirad qué tinta más buena tiene mirad cómo queda por dentro y aquí tenemos ya nuestro bacalao rebozado este bacalao noruego tan rico y fresco y nos lo vamos a comer a vuestra salud os invitamos como siempre a suscribiros al canal y activar las notificaciones para no perderos ninguna de nuestras recetas hasta luego